Conozcamos cómo construir un camino Vamos a acabar A poner las bases Y a vaciar el concreto y asfalto ¿Eso tiene sentido? ¿Y cómo hacemos para construir un puente? Vayamos al sitio ¿Nos cuentas tus secretos, Bob? ¿Están listos? En especial, Bob el Constructor, Caminos y Puentes Mañana, aquí, en Discovery Kids ¡Suscríbete!